La grabadora que concurre el premio Planeta 2022 con el título Día Arriba, presentada por la señorita Nino, Juan Haselres, corresponde a la novela que ha llegado Lejos de Luisiana, la doctora es Luz Cabas. sobre el esfuerzo y la fortaleza necesaria para seguir adelante en tiempos de incertidumbre, de enfermedad y de guerra.